Mis manos de tinta De pluma a mi pecho Con tu color se visten tan dulces mis sueños Mis sombras es el miedo Se llevó a cabo una charla sobre el tema ofidismo La misma estuvo a cargo del señor Carlos Grisolías Del laboratorio Viol de La Plata Esta charla informativa fue brindada Desde el centro regional de INTA A cargo del ingeniero Breton La misma nos interesó mucho para ser difundida A la gente de Feliciano Más que nada queríamos brindarle esta charla A docentes También a agentes sanitarios Enfermeros, policía Y público en general Ya que nos pareció interesante e importante La prevención más que nada Ante un tema que se desconoce O estamos mal informados En cuanto a que hacer ante una situación de riesgo De mordedura de una serpiente En este caso venenosa El señor Carlos nos trató de brindar Y evacuar todas dudas En cuanto a lo que hay que hacer Y a lo que no hay que hacer Lo dejó bien en claro en imágenes Lo dejó bien en claro en cada pregunta que se hacía Fue muy importante esa instancia De que la gente no se quedó callada Y le pareció al final una charla Muy bien brindada Porque no quedaron preguntas para hacerse Luego de finalizar la charla Mi sombra es el miedo De carne el deseo La miel de tu aroma Es la brisa que me da aliento Vos sos el consuelo